Que te me pare, que lo que viene es pa' que le des Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no es pareja, entiendo por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina